¿Qué son los alimentos que ayudan a reportar el sistema inmunitario? Cuando hablamos de alimentos que ayudan a reportar el sistema inmunitario, estamos hablando de alimentos que son ricos en vitamina C, en flavonoides derivados de la vitamina A, en magnesio, en potasio, en fósforo, en ácido fólico y principalmente esos alimentos ricos en vitamina C, pues son todos aquellos que son de color, que son frutas, hortalizas y verduras. Cuando nos planteamos un alimento rico en vitamina C, popularmente las gerencias tienen mucho poder, siempre hemos pensado en los cítricos, naranjas, mandarinas, por ejemplo, pomelo, pero sin embargo, uno de los alimentos que más vitamina C tiene y que no lo tenemos incorporado como tal es el pimiento rojo. Otros alimentos de nuestra dieta cotidiana que son ricos en vitamina C, pues podrían ser los pescados grasos, sobre todo los azules, el salmón, boquerón, sardina, atún, caballa. Estos pescados son ricos en vitamina E o en aceites esenciales que llamamos omega 3, que son imprescindibles para ser a buena función del sistema inmune. También podríamos hablar de los frutos secos, por ejemplo, las pipas, por ejemplo, las almendras, las nueces ricas en vitamina E, podríamos hablar del ajo, tiene una sustancia muy importante que se llama alicina, que estimula el sistema inmunitario, podríamos hablar de la sandía, por ejemplo, aunque no está en temporada, pues hablaríamos de una sustancia muy importante, un compuesto que se llama glutatión, o podríamos hablar del jengibre, esa planta, esa raíz con que la medicina oriental ha arreglado casi todo y que tiene un compuesto que le da ese saborcito picante que se llama gingerol y que, bueno, pues es súper importante a la hora de prevenir procesos inflamatorios. Podríamos hablar del kiwi, podríamos hablar de todas las verduras de hoja verde, sobre todo las derivadas del brócoli, coliflor, del calde, todo este tipo de verduras tienen una gran trascendencia en el sistema inmune porque lo refuerzan y lo estimulan. Como la vitamina C es la vitamina más termolábil de todas las hidrosolubles, significa que yo me la puedo destruirla a base de calor. Cuando yo hablo de que el 50-90% de riqueza de nutrientes de un alimento puede ser susceptible de poder ser eliminada por distintos tratamientos, me refiero a, por ejemplo, al dejar cortada la verdura en agua. Esos nutrientes, en el caso de los minerales, que hayan disueltos en el agua de remojo. O puede ser que esos nutrientes que hayan disueltos en el agua de cocción. O puede ser que yo tenga demasiado tiempo cociendo esa verdura en una olla. Por lo tanto, en casos de alimentos ricos en vitamina C, habitualmente las verduras, algunas frutas que podemos hacer en compota, o, por ejemplo, una manzana asada, una manzana verde asada, pues lo que debemos de procurar es que esa preparación culinaria sea lo más rápida posible, con la menos cantidad de agua posible, el menos tiempo posible. O lo que viene siendo, esa verdura la podemos procesar al vapor, la podemos procesar en una olla rápida, mucha temperatura, en poco tiempo, porque esa vitamina C a partir de los 100 grados se degrada. O podemos comernos los crudos en ensalada, o podemos hacerlo, pues como hemos dicho antes, salteado...